Personal de la estación del cuerpo de bomberos de Choluteca efectuaron una serie de ejercicios simulando el rescate de personas durante un accidente vehicular. Esta semana ha sido una semana de capacitación para nosotros como cuerpo de bomberos, esto previo a la Semana Santa, donde siempre se va a estar apoyando estas actividades en diferentes playas. Y como usted lo mencionaba, pues el día de ayer estuvimos realizando lo que es práctica, esto de estricación vehicular, sabemos que es muy importante para nosotros como institución estar capacitado lo que es el personal, ya que pues a diario nosotros estamos atendiendo lo que son estas emergencias y como es de conocimiento, pues esto se realiza siempre y cuando hay una persona en el interior de un vehículo ya esté con vida o no esté con vida, siempre hay que trabajar en este rescate. Los bomberos realizaron diversos adestramientos, maniobras que realizan en muchos casos de accidentes de tránsito. Bueno, lo que es en esto de estricación vehicular, pues nosotros siempre contamos con lo que es el equipo hidráulico, neumático y manual también, para así trabajar mejor y conocer del equipo que nosotros contamos en un caso que se dé aquí en la ciudad como ser los accidentes vehiculares. ¿Corte y expansión es lo más común que ustedes realizan? Sí, 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 se hacen lo que son cortes y como usted lo menciona se expande también, son unos equipos que son especializados, son especiales para realizar estos trabajos y también, en Francia, es algo muy importante para los bomberos también que han ingresado porque tenemos bomberos que tienen menos tiempo, menos tiempo, algunos de un año, dos años y siempre hay que estar dando lo que son estos refrescamientos y tanto como para todo el personal en general, siempre es importante estar bien capacitado. En el caso de que la persona haya quedado con vida dentro del interior del vehículo, ¿se protege a la misma? Sí, lo primero cuando se llega es que vamos a inmovilizar el vehículo para que así no vaya a suceder otro accidente o el paciente que está en el interior pues no vaya a sufrir más lesiones y posteriormente de esto pues vamos a trabajar con lo que es el paciente, se le va a hacer la evaluación, aplicarle lo que es el collarín y también controlar hemorragia si él presenta y estabilizarlo y posteriormente pues estricar y sacarlo y así pues trasladarlo a un centro hospitalario. Para mejorar el tiempo de respuesta en atenciones de rescate de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas, el personal del cuerpo de bomberos llevó a cabo la práctica de extracción vehicular. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.